Señora presidenta, señorías, llevamos dos días en este hemiciclo tratando el presupuesto y la verdad es que oigo a la oposición, a esta exaltación de Vox y al PP, continuamente hablar de con quién vamos a aprobar el presupuesto, quién ha hablado del presupuesto y de sus previsiones económicas, pero les oigo hablar poco, han tratado muy poco el contenido real del presupuesto. Y créanme que pienso sinceramente que cuando la oposición quiere hablar poco del presupuesto es que han encontrado pocos motivos para atacar el presupuesto y es que son unos presupuestos incontestables. Y mirad, siguen ustedes en la línea en la que han venido desarrollando su labor política durante los últimos meses. Desde el inicio de la pandemia ustedes vienen criticando al Gobierno por todo. Primero porque el decreto de estado de alarma llegó tarde, luego porque queríamos mantenerlo como sistema de gestión del Gobierno de este país. También criticaban que no dábamos ningún tipo de responsabilidad, que no compartíamos el poder con las comunidades autónomas y cuando les dejamos la responsabilidad entonces ustedes dijeron que nos inhibíamos del problema y que realmente no estábamos al frente de la crisis sanitaria. Mirad, ustedes durante los últimos meses han decidido, en vez de aliarse con el Gobierno para luchar contra el virus, tomaron la decisión de aliarse con el virus para atacar al Gobierno. Eso es lo que vienen haciendo. Y a través de este debate de presupuestos, los que vienen aquí a hablar pero no han participado nada, la España que madruga se le rompió, se ve que el despertador el día de la comisión de presupuestos no fueron ningún día. Se ve que esos días no tuvieron que madrugar. Muy bien, ustedes han consolidado su posición como partido realmente antisistema, porque un partido que no participa en el debate de la ley más importante, que marca la orientación política de todos los departamentos ministeriales a lo largo de todo el año y ustedes no participan de ese debate, es una actuación realmente antisistema. Sabemos cuál es su utilidad. Les podemos llamar para un IVA España, lo hacen estupendamente o para sujetar una bandera. Para eso sí que les podemos llamar. Menos exaltación de España y más preocuparse de los españoles. Gracias. Y miren, también ustedes, como el PP, me llama poderosamente la atención. Mire, el PP decía que es que votábamos con… Esto ha sido un mantra, un continuo a lo largo del debate. Que votamos con Bildu y con Esquerra Republicana. Y me llama mucho la atención, lo decía Rafa Simán Casayer, ustedes no han tenido ningún empacho en apoyar enmiendas de Esquerra Republicana y de Bildu en la Comisión de Presupuestos. Ustedes sí, pero nosotros no podemos no apoyarlas, no podemos consentir que ellos apoyen el proyecto de presupuesto. Eso es lo que ustedes han hecho realmente en la Comisión de Presupuestos. Esa es la realidad de lo que ustedes hacen y lo que ustedes dicen. Esa es su incoherencia. Y miren, este es un muy buen presupuesto para el país. En el Ministerio de Industria, como ha representado ahora mismo la ministra, tenemos por primera vez un presupuesto que apuesta por la industria. Llevamos años pidiendo que por favor hubiera un presupuesto que respondiera al objetivo de que llegáramos al 20%. Y cuando realmente lo tenemos, ustedes también lo critican, 4.860 millones de euros en un presupuesto histórico sin precedentes para este ministerio. Este ministerio que existe ahora, porque cuando el PP gobernaba no había ministerio de Industria, ahora tenemos un gran presupuesto, 74% más que el último que ustedes hicieron. En industria, 2.900 millones, 927 más de los que ustedes colocaron en su último presupuesto. Apoyo a proyectos tecnológicos, apoyo para financiar proyectos de inversión industrial que por primera vez no se van a tener que sujetar a una convocatoria de subvenciones, se van a poder pedir a lo largo de todo el año. Apoyo a la innovación y a la tecnología, apoyo a las tecnologías vinculadas al hidrógeno, apoyo a CERSA para rastecimiento y aseguramiento de operaciones, a ENISA para apoyar a las pymes, apoyo sin precedentes al turismo. El turismo, 1.349 millones, 331% más, 1.036 millones más de lo que ustedes incluyeron en el presupuesto. Y pese a ello, dicen ustedes que las partidas son insuficientes, que no se apoya al turismo. Bueno, probablemente se podría apoyar más, pero se les da 1.000 millones más, 1.000 millones más. Y hablan ustedes del IVA como si el IVA fuera la panacea. Señora Borrego Cortés, usted que ha intervenido aquí, aunque no la veo nunca en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, pero ha venido aquí y me parece estupendo, yo le tengo que decir una cosa. ¿Usted cree que en este país no se está viajando? Silencio, por favor. No se pongan nerviosos. ¿Por qué siempre se monta burullo cuando alguien del PSOE interviene? Nosotros respetamos sus intervenciones, no se pongan nerviosos. Relájense, ¿eh? Respeten al orador. Principio básico de la democracia. Respeto al orador. ¿Usted cree que alguien deja de viajar en este momento por el IVA turístico? ¿Usted cree que es la clave? ¿Usted cree que se está dejando de viajar a nivel internacional? ¿No ve usted que es la pandemia el problema? ¿Cree usted que si se baja el IVA realmente va a haber una avalancha de viajes en este momento? Esto se lo puede hacer o que mejore la cuenta de resultados de los empresarios, que me parece bien, o que se rebaje el precio final del billete, del viaje, etcétera. ¿Pero usted cree que la gente no está viajando por el IVA por un pequeño margen diferencial de precio? Ese no es el problema. El problema es que hay que frenar la pandemia y hay que recuperar la posibilidad de viajar para que la gente vaya de un destino a otro. Esa es la realidad y por eso frenar la pandemia está como objetivo fundamental de la acción del Gobierno por encima de todo lo demás. Y, mientras tanto, hay 600 millones para apoyar la sostenibilidad del turismo, 400 y pico millones para apoyar la economía circular en el turismo. Se está aprovechando para apoyar con muchos millones también la digitalización del turismo. Eso es lo que está haciendo en este Gobierno. Y, señora Martínez, decía usted que no se apoyaba dos sectores fundamentales. Hablaba usted de la automoción, pero si presentamos un plan que usted conoce de 3.750 millones de euros para la automoción, que ya ha empezado a ponerse en marcha, que tendrá más de 1.500 millones de euros este año y la industria electrotensiva con 320 millones de euros. Y, señor Riego, yo entiendo sus peticiones, no está aquí ahora, pero evidentemente el presupuesto no se puede desgranar en cada ciudad, en cada provincia, en cada comunidad. Hay una gran cantidad de ayudas que luego se van destinando en función de las necesidades. Muchas gracias, señor Soler. Ha terminado su tiempo. Un gran presupuesto. Muchas gracias.